Hace tres años, más o menos por esta época, un grupo de políticos y profesores discutíamos la conveniencia y utilidad de tener un instituto que se fijara como objetivo promover la democracia y las instituciones de América Latina. Discutíamos bastante a ver cuál era el objetivo y por qué se tenía que dar y por qué podía ser útil eso. Pues se nos presentaba hasta ese momento que América Latina que venía desarrollándose hacia la democracia y venía constituyéndose cada vez más en un Estado sólido, tenía dos regímenes que aparentaban ser totalmente contradictorios. Por un lado, algunos de los países que venían ya mostrando la posibilidad de una continuidad institucional sin los famosos golpes de Estado que sufriamos en el siglo XX, pero también habían aparecido otros regímenes que se llamaban democracia, otros regímenes que bajo la propuesta de una reforma social profunda habían conseguido legitimarse y se consideraban legitimados por un voto popular. Y parecían que los dos regímenes eran bastante inconciliables entre sí y ahí nos propusimos ver si podíamos aportar algo para discutir este tema. Y creo que efectivamente sí vimos varias cosas que se podían hacer. El primer tema que quiero plantear es que en estos dos regímenes, efectivamente el sistema interamericano podía ser un apoyo fundamental para ver si se podían conciliar. Pero ¿de qué estaba hablando cuando hablábamos de estos dos regímenes? Y esto nos lleva al modelo de democracia que planteaba recién Carlos Alberto. Hay dos conceptos de democracia totalmente disímiles y que inclusive pueden llegar a ser contradictorios. El mismo concepto de una democracia de mayorías, en la cual para este tipo de gobiernos como lo que estaba mencionando, todo lo que era un régimen institucional establecido era una traba, porque lo que se trataba es que precisamente la mayoría, el pueblo pudiera darse el gobierno que quisiera o pudiera darse el régimen que le conviniera. El otro modelo, el otro modelo, era el modelo al cual a este gobierno maduritario, a este origen legítimo por ser electo, le acoplaba casi al mismo nivel de importancia el respeto a las instituciones y la libertad individual. Quiero decir que nunca, nunca se ha quedado claramente, consensuadamente establecido que un gobierno democrático es solamente un gobierno de mayorías. Ni aun los griegos que lo plantearon lo dijeron nunca en esos términos. Los griegos con la mayoría estaban sometidos a las leyes que llamaban de los dioses, a las leyes de la ciudad e inclusive para el propio Aristóteles a quien hoy se lo menciona diciendo que la democracia es el gobierno de mayorías, siempre estableció por lo menos dos características para que hubiera un gobierno democrático. En primer lugar que fuera un gobierno de mayorías, pero si ese gobierno de mayorías no ejercía el gobierno o el sistema como correspondía, ese gobierno no era democrático sino era un gobierno demagógico. Y para que fuera un gobierno democrático auténtico era la mayoría más la forma de poder tomar las decisiones. Estos dos sistemas están claramente ejemplificados en la Revolución Francesa que sostiene que el pueblo es el soberano y que la soberanía nacional está y afinca en el pueblo y la Revolución Americana o la Constitución Americana que concibió un proceso totalmente distinto. Basado en la tradición de que democracia era mayoría pero además el respeto a las instituciones, fueron los primeros que advirtieron que una mayoría puede ser tan tiránica como un dictador. Y en consecuencia cuando crearon el sistema constitucional americano lo que buscaron precisamente fue la forma de garantizar que esos derechos de las minorías iban a estar perfectamente garantizados. Y crearon el sistema de la Constitución Americana que es el experimento político más exitoso en la vida del hombre, que es el que más sigue hasta acá. La Revolución Francesa tiene muy buen mercado porque todavía se habla de la Revolución Francesa y fue un fracaso. Y la Constitución Americana a la cual se habla menos es, como digo, el experimento exitoso de la ciencia política o de los regímenes políticos. ¿Cuál era el secreto de la Constitución que ellos crean? Bueno, si efectivamente había que garantizar a la minoría, lo que había que hacer era limitar al gobierno. Limitar al gobierno mediante dos instituciones que eran para ellos imprescindibles. Primero, la separación de los poderes. Segundo, un poder judicial independiente que garantizara el cumplimiento de la Constitución. Desde este punto de vista la Constitución Americana es claramente antimayoritaria porque limita a la posibilidad de una mayoría circunstancial que pueda hacer lo que quiera. Y este sistema ha funcionado. Y este sistema es con el cual los países de América Latina quisimos plantearnos el mismo tema a mediados del siglo XIX. ¿Qué es lo que ocurrió después? Creo que el tema del concepto de la Constitución no fue nunca entendido en América Latina. Y creo que el concepto de Constitución hoy significa la puesta a punto de los dos regímenes. El que estamos hablando de un gobierno que se legitima solamente con la mayoría o de aquellos gobiernos que se legitima con el ejercicio del poder. Y creo que lo que a mí me importa analizar es cuál de estas dos democracias es la que está en la mente de la OEA cuando la OEA toma las decisiones que toma. Quiero agregar otro elemento que me sirve para el análisis, que es el principio de la no intervención. El principio de la no intervención dice claramente que el principio de no intervención implica el derecho de todo Estado soberano a conducir sus asuntos sin intervención extranjera. Este es el conflicto o este es el problema o el elemento que vuelve a traer el conflicto otra vez en un antagonismo que también hay que dilucidar. Quiero decirles que la historia europea nunca creyó demasiado en el principio de no intervención. Los creadores del derecho internacional, Grosio y Battelle, todos pensaban que en función de la garantía y el humanismo no había fronteras y que por lo tanto nadie se planteaba el tema de la no intervención. Y mucho a manos si era para garantizar la paz. Así que la intervención era un problema totalmente habitual. De hecho, el Congreso de Viena garantiza a la Santa Alianza el derecho de intervenir para restablecer la monarquía que había sido derrumbada de varios de los países por Napoleón. Pero este proceso, este proceso de no intervención que en Europa, repito, no era tan apreciado, sí era apreciado en América Latina. Tal como decía Carlos Alberto, Monroe es el primero que plantea el derecho de imposibilidad de que las potencias europeas intervengan en América Latina. Posición que pierde rápidamente legitimidad porque precisamente son los Estados Unidos los países intervencionistas y pierde totalmente legitimidad. Pero la disputa entre la posibilidad de garantizar intervenir en un proceso de otro país y este principio de intervención ha desarrollado una gran doctrina en América Latina. Arrancando por Carlos Calvo, por Andrés Bello, por Luis María Drago, todos sentaron básicamente este principio que varía para América Latina de la no intervención. ¿Cuándo cambia el sistema de la no intervención? Cambia cuando precisamente después de la Segunda Guerra Mundial aparece la primera derecha al principio de la no intervención en Europa, contagiada rápidamente a América Latina. Y es el humanismo. Es decir, el humanismo sentido. Hay una defensa humanitaria, hay unos derechos humanos ante el cual los Estados no son absolutamente indiferentes. y en consecuencia comienza a abrir la brecha en el principio de la no intervención frente al respeto de los derechos humanos. Y en América Latina hay algunos intentos todavía de plantear algo diferente. Por ejemplo, Chile propuso en 1994 que también la corrupción fuera un elemento como para que los países pudieran trabajar en contra del principio de la no intervención. Y después ha habido otros procesos. Efectivamente, varios años más tarde, la OEA crea una comisión para poder combatir la corrupción en todos los países. ¿Por qué me importa señalar que al lado de los dos conceptos de democracia también es importante debatir el principio de la no intervención frente a la posibilidad de intervenir un país en el otro? Porque al conjunto que se le va abriendo la brecha de los derechos humanos, de la corrupción, también aparece este ideal de América Latina de querer tener conceptos de democracia consolidados en todo el continente. Es decir, que nos encontramos otra vez con un principio de la no intervención frente al deseo solidario de América Latina de desarrollar la democracia en el continente. ¿Cómo juega esto en este planteo? ¿Cómo está jugando a esto? ¿Y cómo me importa plantear esto en el término de la OEA? Yo creo que está claramente establecido que la OEA tiene un concepto muy claro de lo que ella interpreta por democracia. Y esto podemos verlo en varias cosas. Primero, en el texto de la Carta Interamericana. Segundo, en un documento muy poco conocido pero para mí es fundamental que es el segundo informe que la OEA y el NUD hacen sobre la democracia en América Latina presentado en México a fines del año pasado. Tercero, por las declaraciones de insulsa. Uno puede leer las cosas de tal como insulsa interpreta lo que es la democracia en América Latina y creo que es muy ejemplificador. Y por último, uno puede verlo también en la propia acción de la OEA en estos 10 años desde la Carta Democrática a la que hacemos referencia. Déjame que les recuerde el texto. Yo pensé que iba a tenerlo de la calle acá que iba a poder explicarles el texto mucho más a fondo. Pero sí quiero plantearles qué es lo que dice exactamente el texto de la Carta en el punto que me interesa. En realidad, hay un solo punto que podría ser interesante para lo que estábamos hablando porque en todo el resto de la Carta a pesar de las declaraciones todo lo que se articula es la defensa de la democracia como interrumpida por un golpe de Estado. Así que lo que hace la OEA es garantizar o intentar garantizar que ningún gobierno sea derrocado por la fuerza. Que ese era efectivamente el gran peligro de la democracia. Apunta a todo esto. Pero lo que dice y lo va diciendo permanentemente es que lo que legitima al gobierno es el voto popular y la elección popular. Pero en cuanto a se refiere a los derechos individuales o a las garantías, el único de los elementos que puede utilizarse es el artículo 18 que dice cuando en un Estado miembro cuando en un Estado miembro se producen situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder el Secretario General podrá con el consentimiento previo del gobierno afectado disponer visitas u otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis. Es la única cabida. Porque antes ha definido como lo voy a leer enseguida de qué habla cuando habla de democracia y dice son elementos esenciales de la democracia representativa el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales el acceso al poder y su ejercicio con su gestión en el Estado de Derecho la celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas el régimen plural de partidos y la separación e independencia de los poderes públicos. Y luego dice y yo no comprendo la diferencia entre el elemento esencial y componente fundamental pero supongo que es lo mismo son componentes fundamentales entre otros el respeto por derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. Es una declaración. Nada más. Pero el artículo 17 que es el que consolida el sistema democrático solamente apunta a aquellos casos en los cuales un golpe de Estado ha derrocado a un gobierno elegido popularmente. Este es el texto tal como yo lo leo el de la Carta Democrática donde creo, repito que está dentro de la frasiología no hay absolutamente nada que pueda garantizar que la OEA está preocupada por derechos individuales a pesar de estas frases. Pero así me importa analizar en lo que pueda el informe sobre la democracia en América Latina que fue elaborado por la OEA. El informe fue elaborado por un argentino ex-canciller argentino que es Dante Caputo y repito acá lo que hay que analizar es primero dónde pone el énfasis porque yo comparto las cosas que dice el informe pero a mí lo que me importa es dónde pone el énfasis y de qué cosas apunta que tiene que estar cuáles son las debilidades que señala para la democracia y tercero y que me importa mucho las omisiones. Entonces le quiero dar algún tipo de concepto de lo que dice el informe. Un Estado democrático no es viable sin un sistema republicano de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. La existencia de elecciones libres y transparentes el respeto a la libertad y seguridad de las personas la defensa de la libre expresión son algunos de los derechos indispensables y ahí se termina toda referencia a derechos en el informe de la OEA. ¿En qué pone el acento? El acento lo pone en fortalecer la organización de poder incrementar el poder político del Estado y son esenciales para la sostenibilidad de la democracia en la región la fiscalidad la inclusión y la seguridad pública. ¿Qué significa esto? Hasta ese momento los científicos políticos distinguíamos entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen la daba el hecho de ser un gobierno popular la de ejercicio es la forma en que efectivamente el gobierno se comporta y toma decisiones para la OEA no la legitimidad de ejercicio se da en la medida que el Estado pueda fehaciente y de una manera eficiente recaudar impuestos a esto se refiere cuando habla de fiscalización los Estados pierden la legitimidad democrática en América Latina según la OEA cuando no son capaces de recaudar impuestos ¿Cuáles son los elementos que hacen que la calidad de la democracia se ve afectada? La desigualdad la débil participación popular la corrupción la inseguridad y la debilidad estatal comparto los cinco puntos ¿Dónde están los derechos? ¿Dónde están la separación de poderes? ¿Dónde está la independencia del poder judicial? ¿Cuáles son los problemas similares en todos los países de América Latina que ve la OEA? La debilidad estatal la crisis de representación y la desigualdad de la riqueza y del poder y las preguntas que se hacen son ¿Quién tiene el poder en la sociedad? ¿Los que han sido elegidos u otros? ¿Qué pasa cuando el Estado carece de suficiente poder para cumplir el mandato electoral? ¿Cómo funciona una democracia cuyo Estado y sus elegidos dependen más bien del poder de las minorías que de la legitimidad mayoritaria? A mí me asombra me asombra lo que creo que este documento no ha sido leído y creo que deberíamos tenerlo mucho más claro para poder plantearlo La función de la democracia para este informe es redistribuir el poder y para eso se necesita más poder La democracia tendrá mejores condiciones de perdurar en tanto sirva la creación del bienestar individual y colectivo de una sociedad Si fracasa en la tarea tarde o temprano la democracia aumentará su debilidad y la probabilidad de ser reemplazada El bienestar ciudadano se entiende así como el goce efectivo de los derechos por parte de las mayorías La democracia podría terminar funcionando como un sistema de legitimación de un sistema injusto Creo que yo podría compartir todos estos puntos Lo que a mí me llama la atención son las omisiones En ningún otro informe parte de la OEA se habla de la independencia de los poderes judiciales que son sustanciales Pero este punto que les voy a leer ahora es donde a mí me llama especialmente la atención Los aspectos de la ciudadanía política de acuerdo al informe es acceso a cargos públicos y acá hay algo que creo que nos hemos pasado demasiado por alto Frenos y contrapesos entre autoridades electas Electas El gobierno es el poder ejecutivo y el poder legislativo y está eliminando de esta ecuación de independencia al poder judicial que es precisamente el garante del cumplimiento de la constitución Y repite más adelante ¿Cómo pueden cambiar la constitución los pueblos? Y este es el punto al que quise referirme al principio La constitución es un límite a la decisión de los pueblos Es un límite a las mayorías circunstanciales Todos los países que estoy mencionando que tienen este sistema distinto el sistema del socialismo del siglo XXI creen que la constitución es una traba para que el pueblo pueda llevar su realidad y pueda tomar las constituciones que elija Tal como dice la OEA cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera y a tomar el sistema que quiera Pero repito siempre teníamos el poder judicial como garante de la constitución Y acá cuando dice que los pueblos pueden cambiar la constitución mediante procesos democráticos que incluyan elecciones limpias y libres de una asamblea constituyente o de las autoridades que han sido electas Redacción y aprobación de acuerdo con las reglas y ratificación por medio de elecciones o por medio de autoridades electas Otra vez voy a poner todo el peso en las consecuencias de una elección directa como un sistema de legitimidad En ningún momento y lo digo una vez más habla de separación de poderes en ningún momento habla de independencia del poder judicial Veamos rápidamente qué es lo que dice Insulsa que son declaraciones de él La democracia en América Latina y el Caribe es hoy más sólida y consistente que hace 10 años Así deseamos Argentina estaba Fernando de la Ruga hoy está Kirchner En Bolivia estaba Jorge Quiroga hoy está Evo Morales En Ecuador estaba Gustavo Novoa hoy está Rafael Correa y yo me pregunto cuál es la mejor democrática que ve el señor Insulsa en 10 años La gobernabilidad democrática dice su defensa y promoción no ha perdido una sola batalla de las luchas en que ha debido enfrentar por supuesto pero no ha enfrentado ni a Chávez no ha enfrentado a Evo Morales no ha enfrentado a Correa no ha empleado a Ortega respetar el principio de no intervención es uno de los fundamentos contemplados en la carta y dice somos cuidadosos de respetar las distintas opciones que en materia de organización política y social adopten nuestros pueblos y respetar siempre el principio de no intervención por esto me importaba tocar el tema de no intervención porque el principio de no intervención es el que se pone ahora para que la OEA no tome participación en los casos que nos preocuparía que tomara participación termina diciendo la carta es una propuesta integral a través de la legitimidad de origen alcanzada por elecciones limpias y participativas él dice en algún momento la democracia no significa solamente ser elegido democráticamente sino también gobernar democráticamente pero para gobernar democráticamente él y la OEA dicen que el Estado debe tener la capacidad de poder fiscalizar y poder cobrar impuestos este es el ejercicio la legitimidad de ejercicio que lo imponió la OEA quiero solamente terminar diciendo que se reunió para festejar los 10 años hubo una reunión en Valparaíso hace unos días y hubo una en Lima entre ayer y hoy México Perú y Chile propusieron un mecanismo de evaluación de los sistemas democráticos entre los países miembros hacer un ejercicio similar de análisis y seguimiento entre pares incluyendo visitas de comisiones especiales similar a los de la droga y corrupción los dos países que dijeron que no Argentina donde el canciller Timerman dijo la Argentina empieza a seguir ejerciendo su derecho a monitorear su situación interna preocupado porque miembros se han volcado a elaborar informes sobre las conductas de otros países soberanos y Chaderton de Venezuela dice son los pueblos los que deciden cómo les gusta la democracia y no que venga un inspector yo creo que con los cuatro documentos tengo claro cuál es el modelo de democracia que tiene la OEA no es la democracia que estamos intentando plantear nosotros y creo que la OEA ha perdido la legitimidad que pueda tener como un sistema interamericano gracias